Hola, mi nombre es Shaili Rebollo y vivo en el barrio Buenos Aires. Todos los días utilizo el tranvía y gracias a las nuevas estaciones del Metro Plus me podré movilizar mucho más rápido y economizar un pasaje porque me permite llegar hasta la estación Gardel. Este sistema es lo mejor que han podido hacer en el momento porque vamos a economizar un pasaje y llegar mucho más rápido hasta nuestro lugar de destino. Por eso la invitación es que lo aprovechemos, que lo cuidemos porque esto va a beneficiar a todos nosotros.